no saben qué es un gusarapo si no saben lo que es quédate a ver el vídeo hasta el final y te darás cuenta de lo peligroso que es y cómo eliminarlo un gusarapo también llamado gusarapa es un animalejo en estado larvario o embrionario que tiene forma de gusano y se cría en un medio líquido aunque el término es aplicable a cualquier animal o insecto que cumpla esta condición casi siempre va referido a una de los siguientes especies el embrión de un batracio animal anfibio tales como el tritono salamanquesa de agua la salamandra o especialmente la rana común en este caso también se le conoce con el nombre de renacuajo la larva del mosquito que se cría en aguas encharcadas y que debido a su tamaño aspecto fino y alargado color rojo y al hecho de tener que subir constantemente a la superficie para respirar resulta muy visible al ojo humano si se encuentran gusarapos de mosquito conviene desecar o verter el líquido por un desagüe para evitar una posterior invasión de mosquitos en edad adulta mosquito y zancudo uno son términos genéricos con los que se designan los miembros de varias familias de insectos del orden de los dipteros y en particular del suborden de los nematoceros en su uso más estricto mosquito se refiere únicamente a los componentes de la familia de los culícidos como los otros insectos o lo metábolos mosquitos tienen cuatro etapas de desarrollo en su vida huevo larva pupa y adulto necesitan el agua para completar sus ciclos de vida porque las larvas son acuáticas estos pueden causar enfermedades como el dengue o el zika el dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue del género flavivirus que es transmitida por mosquitos principalmente por el aedes aegypti la infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue hemorrágico un es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones de clima tropical del planeta en los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública en la actualidad más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad la prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor el mosquito 2 el número de casos de dengue ha aumentado dramáticamente desde la década de 1960 con entre 50 y 528 millones de personas infectadas anualmente 34 las primeras descripciones datan de 1779 y su causa viral y la transmisión fueron entendidas a principios del siglo 20 el dengue se ha convertido en un problema mundial desde la segunda guerra mundial y es endémica en más de 110 países aparte de la eliminación de los mosquitos se está trabajando en una vacuna contra el dengue así como la medicación dirigida directamente al virus para prevenir todo esto lo que usaremos es untarle un poco de cloro a las orillas del tanque donde tiene el agua estancada ya que echarle cloro al agua no es efectivo y te daré una demostración de los mosquitos se está trabajando en la cultura normal no es efectivo y te daré una demostración Gracias por ver el video.